Música Que pasa chavales, no soy el canal del señor White Y estamos aquí viendo el bracket del torneo Y aquí están todos los participantes del torneo de Pokémon Swordon en formato Overused Así que vamos a randomizarlo porque ya veis que ahora mismo sería el bracket así, ¿no? Y para que alguno no diga que me beneficie el bracket Pues porque... Pues lo voy a hacer de una forma que vosotros veréis en live, en directo Que no está... o sea que está completamente randomizada Y que en ningún momento busco mi beneficio propio Así que vamos a randomizarlo en directo Y queda así Sergio Sánchez, Hank, Vulcanos, Gengar, Asterix, Smart, Thigman, Abron, Leonidas Omega, Atarles, White, Devinun y Oscar P Y así va a quedar el bracket del torneo Sergio Sánchez, Hank y Vulcanos participan, o sea pasarán a la siguiente ronda sin un combate previo Y queda así, queda así Pues queda Pigman vs Atarles, combate duro Yo he jugado personalmente contra ambos de los dos Y luego contra Hank, o sea ya ahí se reúnen Pigman, Hank y Atarles, conocidos míos En las dos primeras rondas, ya las dos primeras rondas, muy interesantes Y yo me encuentro con ellos en la semifinal Si paso obviamente, estos dos combates muy complicados Que es Yosimar, un suscriptor mío que lleva bastante tiempo En el canal siendo suscriptor Y Vulcanos, que era el que empezó con la idea de la comunidad Que dijo que a lo mejor no podía participar Y bueno, quien gane de yo y Yosimar Pues entonces si Vulcanos no puede participar Pues pasaríamos directamente a la semifinal O Yosimar o yo Y el otro, la otra zona del brackets Que es la más La que tiene más gente Pues serían Adrón vs Leónidas Y el que gane contra Sergio Sánchez ¿Ha tenido esos asociados de Sergio Sánchez? No, no, ha tocado así Luego estaría Gengar vs Oscar Y el que gane jugaría contra Asterix o Dominun El que gane de estos dos Pasarían a la segunda ronda Semifinales y final Horarios Horarios En principio deseo que se haga El viernes, sábado y domingo A las 10 de la noche Horario español Es la GTM más 1 Sería a las 10 de la noche Sería a las 22.00 Y para los argentinos Sería a las 5 de la tarde Más o menos No, para los argentinos Sería a las 7 de la tarde Más o menos Y para los mexicanos Sería a las 4 de la tarde Aproximadamente Si este horario os dificulta Y no podéis estar La clave está en que todos estemos ahí en directo Viendo los combates Por ejemplo Agron contra Leonidas Y nosotros estemos presentes Viendo el combate Esa sería la clave Pero claro Ahora dirá alguno Pero si Agron no puede Porque le viene muy mal Horario a esa hora Pues entonces Agron tendría que ponerse En contacto con Leonidas Por eso es recomendable Que todos pongáis Vuestra forma de contactar Con vosotros En el Aquí abajo En los comentarios Y si por ejemplo Agron no pudiese Participar a las 10 de la noche Horario español Que es la GTM más 1 Pues debería de ponerse en contacto Con Leonidas Y hablar con él En plan Te parecería bien Echarlo el jueves A esta hora Que creo que podemos los dos Y si están de acuerdo Y si hablan conmigo Y esa hora Pues a mi me viene bien Pues Pues echaría en el combate Ante mi presencia Y uno dirá Y si a esa hora A mi no me viene bien Pues si a mi esa hora No me viene bien Pues echaría en el combate Sin mi presencia Pero el que gane Tendría que decirme a mi Quien ha ganado Para poder pasarle de ronda Por ejemplo Si gana Agron Tendría que comunicarme a mi Si que gana Una duda Esperemos que no haya Ningunas maldades Pero por ejemplo Si Si a Leonidas Le da por decir Que ha ganado él Y en realidad ha ganado Agron Pues debería de decirme Debería de pasarme a Agron Una foto Que se certifique Que ha ganado él Si no tendrán que esperar A que yo esté presente En ese combate Porque Pues es muy importante Que cuando ganéis Le hagáis una foto A vuestra victoria O O que consigáis Al menos Una prueba De que habéis sido ganadores O O O una prueba De que se han incumplido Las reglas del torneo Que las reglas del torneo Voy a explicar ahora Que son Las mismas Del tier Overused A excepción De El Wisnis Polisi ¿Qué es Wisnis Polisi? Wisnis Polisi Es un objeto Que te Cuando te hacen un ataque Eficaz a ti Pues te multiplica Por dos el ataque Y por dos el ataque especial Y me he encontrado Muchísimos Dragonite Y muchísimos Aegislas Que con ese objeto Son imparables O sea Si el Pokémon Ya es muy fuerte Por si Con ese Con ese objeto Son imparables Porque con su habilidad Aguantan cualquier golpe Si o si Y realmente No es imposible De parar un Dragonite Con por dos en ataque especial Y por dos en ataque Hay pocas cosas Que puedan Parar a eso Y encima Si anteriormente Han hecho una danza De dragones Que no hay nada Que les pueda hacer frente Y también Voy a prohibir El Stoll ¿Qué es el Stoll? Pues es La utilización Masiva de sustitutos Protecciones Tóxicos Y Movimientos Que cure la salud ¿Por qué esto? Porque ayer Estuve jugando Unas cuantas partidas De Pokémon Soudon Yo ya estoy en el ranking De Overviews En 1500 Por ahí Y la gente Dios mío Que asco Dan algunos Y me he tirado O sea Y esto no exagero 80 turnos 80 turnos Combatiendo contra el mismo tío Porque lo único Que hacía era Tóxico Protección Y movimientos así Con los que me he tirado 80 turnos Cuando lo normal Tirando un combate A lo largo Son 30 turnos O sea 30 turnos Es un ataque hermoso Con predicciones Con sus ataques curiosos Pero es que 80 turnos O sea Imaginaros lo que es eso O sea Es tirarte 15 minutos Jugando Porque O sea O sea O más Pero no solo 15 minutos De pensar Sino que el pensamiento Era rápido Sino que 15 minutos En movimientos O sea Es una barbaridad Y Y eso queda Completamente prohibido A niveles extremos Por ejemplo Si ves que el combate Llega A A 40 turnos Pues tampoco Es tan extremo O si O sea Claro Es que por eso Sería muy importante Estuviese yo presente Para ver como es Un 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 Staller Extremo Para que no se produzca Porque aquí todos Venimos a divertirnos Y lo último que queremos Es que alguien Pues juegue de esa forma Que es un poco Aburrida Y La verdad es que bastante dura Incluso a veces de ganar Y nada Esto es todo Este es el bracket Si buscáis aquí Bueno Espérate un momento Que quiero que podáis verlo Bueno Voy a tener que hacer un apaño Skype Vamos a poner Vamos a hacer un momento Una cosa Veis este link Que aquí hay abajo Que aquí hay En la portada del Skype Esta Y bueno Estáis viendo aquí Lo de Http Dos puntos Las dos rayas Del Del 7 Chalonge Punto con Señor White Overviews Si buscáis Este Este link En internet Os saldrá Este Este torneo Así podéis vosotros Ver como van avanzando Y contra Quien os tocaría Igualmente Os recomiendo Os recomiendo Porque lo voy a compartir De paso De paso Os recomiendo Os recomiendo Que me sigáis En Twitter Ya que yo En Twitter Iré haciendo Publicaciones Sobre el Torneo Y iré poniendo El bracket Así que si aún no tenéis Twitter Pues seguidme Obviamente A mi cuenta De Twitter Que tenéis En la descripción Del vídeo Así que bueno No hay mucho más que decir No creo que os quede Un vídeo muy largo Este es el bracket Con estas son las personas Con las que os ha tocado Y si tenéis alguna duda Os la responderé Encantado En la caja de comentarios Venga chicos Hasta la próxima Adiós No olvidéis Puntar el vídeo Con me gusta Claro No olvidéis No olvidéis Gracias.